de la provincia de San Juan, que tiene que ver y coordinado por el INDEC a nivel nacional. Quería que nos contara un poquito, licenciada, qué se puede conocer a través, ya que se han cumplido hace dos días, del censo. A ver, la metodología censal, lo que se hace en este caso es, primero, cuidar el material, hacer el repliegue de material, en el día de ayer y el día de hoy, repliegue de material, que es lo que nos prioriza cuidar. Los datos son muchos, usted sabe que el formulario tiene 60 preguntas, entonces, no podemos tener avances, ¿bien? El procesamiento de toda la base censal lo hace INDEC, nosotros estamos enviando el material a INDEC, el de papel, y luego, ahora comienza el periodo de recuperación, que metodológicamente se prevé, es algo normal, no es una falla que haya tenido el censo, es más, para estadísticamente, un censo que hayamos logrado cubrir el 5% de la provincia, es muy bueno. Entonces, salimos ahora a recuperar ese 5% que se tiene identificado donde está, por la cartografía, que es normal que suceda, porque a veces hay bajas de censistas, o censistas que se descomponen y se retiran, entonces, quedan esos lugares sin ser censados, y para eso, metodológicamente, se procede al recupero, que es posterior. ¿Qué se puede decir a la familia o a la gente que no han sido censadas? Que tengan paciencia, porque a la larga sí van a ser censadas. Bueno, ustedes bien saben que Marcos Lavaña, en el día de ayer, comunicó que se habilitaba el censo digital nuevamente, esas personas no van a necesitar ni que uno las visite, porque ya van a entrar directamente en el sistema de INDEC, y nos van a estar informando los que ya han hecho digital, para nosotros no ir, y luego solo ir a los que han hecho, el que es de papel, o sea, a los que faltan hacer de formulario papel. Podemos decir que el trabajo del censista ha sido espectacular. La verdad que sí, la estructura en San Juan ha estado excelente, la colaboración de los sanjuaninos ha sido muy buena, no hemos tenido ningún incidente, que eso también es, usted imagínese, 14.000 personas en la calle, no hemos tenido problemas, hace una jornada que transcurrió en total tranquilidad. Hay versiones de que algunos censistas no pudieron llegar a término, ¿eso existió o había reemplazantes para esa gente? Metodológicamente siempre se tiene un 10% de los censistas que se capacitan y se los tienen reserva para convocarlos para casos eventuales que el censista abandone, se descomponga o pase algo, que salga el segundo censista a tomar el lugar. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede conocer algunos datos en la provincia de San Juan? El proceso normal de un censo, lo que ha sido el 2010-2001, lleva más de un año el procesamiento de las bases. Decían desde INDEC que con este sistema que ha sido digital actualmente, podríamos a lo mejor a principio del año que viene ya tener datos del censo. Otro detalle para tener en cuenta es que muchos de los sanjuaninos hicieron el censo digital y eso favoreció el trabajo de los censistas. No, no solo facilitó el trabajo de los censistas, sino que agilizó porque ese dato ya está incluido en la base de datos de INDEC, o sea, caía directamente en la base de datos de INDEC. ¿Existieron algunas viviendas que no aparecían y aparecieron más viviendas en ese tramo que tenía el censista? No, todo ese trabajo se hizo previo, lo que se hace es la cartografía, nosotros tenemos una metodología que termina un censo y comenzamos a actualizar la cartografía nuevamente con datos de registro, sea IPB o permisos de edificación, etc. Luego se hizo otro operativo en el 2019 que es de conteo de viviendas, que es para volver a actualizar y ver que las viviendas estén. Y como vino la pandemia, que se corrió la fecha del censo, lo que se hizo fueron salidas previas de censistas antes del día del censo para hacer el crecimiento poblacional y identificación de nuevas viviendas para incorporarla a la cartografía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.